¿Qué es el gobierno de Jorge Montoya? Guido Bellido, congresista de Perú Libre, mostró su disconfirmidad con las constantes críticas de Jorge Montoya, parlamentario y vocero de Renovación Popular, quien señaló que el gobierno está acostumbrado a decidir rehacer el gabinete ministerial. El ex primer ministro le respondió a Jorge Montoya, quien mencionó que el nuevo premier, Aníbal Torres, debería estar en un manicomio. Además, Bellido consideró que las bancadas de Fuerza Popular y Avanza País, quienes conforman el resto del bloque opositor, solo sabotean el trabajo que hace el Ejecutivo para presidir la nación, pues declaró en exitosa lo siguiente. Pero sus declaraciones han sido muy fuertes. Ha dicho que Torres es desequilibrado, ha dicho que tiene que estar en un manicomio, ha dicho que da risa. No, yo creo que es falta de respeto, mira, yo creo que es más bien al revés, ¿no? ¿Quién tendría que estar en alguna recuperación por ahí? No sé si es Torres o Montoya, ¿no? Ok, dos cosas finales. Yo veo con una obsesión fuera de control del señor Montoya en estar ahí torpeando al gobierno y lo que no se da cuenta es que lo que se está haciendo genera problemas al país. No es un problema personal con el señor, con el presidente José Luis Aníbal Torres. Lo que está haciendo es sabotear al gobierno, sabotear la economía nacional y por eso no se le va a pagar, ¿no? ¿Cierto? Ahora, necesitan votos de confianza. La bancada Perú Libre va a facilitar, a ayudar a este gabinete, al gobierno en buscar puntos de consenso para ese voto de confianza, teniendo en cuenta que ya alguna bancada, justo Renovación Popular, lo ha dicho Cueto, lo ha dicho Montoya, estamos convencidos que la vacancia es la única opción, trabajaremos en ello, declaraciones de José Cueto. Y eso seguramente va a ser complicado. ¿Van ustedes a ayudar en eso, a buscar puntos de consenso, a generar correlación de fuerza para respaldo a este gabinete? Manuel, desde el primer día que ha pasado la segunda vuelta, el señor Montoya y con toda su compañía vienen trabajando la vacancia. O sea, ¿qué más vas a esperar? Para ellos, pongas al profesional que pongas, igual. Si lo ponemos a Montoya, de presidente del Consejo de Ministros, igualito. El porqui sale y dice, tiene que darte la vacancia. O sea, ya sabemos, para ellos, hagas bien o mal, o sea, ellos no están interesados de que el país esté bien. Ellos no están interesados de que el gobierno tenga aciertos. Lo que ellos están interesados es traerse abajo este gobierno y ellos asumir la conducción del país. Que sean sinceros. Ahora, no sé si solo ellos, porque el día de ayer, en CNN, en una entrevista internacional, el defensor del pueblo ha dicho que el presidente debería renunciar. Le invito a renunciar, le sugiero que renuncie. Hay que aplicar el artículo 100 de la Constitución Política del Estado de Perú para juicio político. Señores congresistas, ese es su trabajo. Es lo que ha dicho el defensor del pueblo. ¿Qué opinión le merece eso? El vocero de la bancada de Renovación Popular fue entrevistado por el periodista Fernando de Rincón en CNN, donde criticó la designación de Aníbal Torres como jefe del cuarto gabinete ministerial. Montoya consideró al premier como una persona desequilibrada. Congresista, bienvenido a Nueva Cuenta, gracias. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad de acompañarlo en su cruzada de defensa de la democracia. Gracias a usted. Qué amable, qué amable por sus palabras. Oiga, Aníbal Torres, deme su punto, ¿no? Debería estar en un manicomio. No es una persona adecuada para ese puesto. Debería, debería estar en un manicomio. Eso dice, congresista Montoya, ¿por qué? Es una persona desequilibrada. Ustedes ven las declaraciones que da y realmente causan risa en algunos casos. La semana pasada estaba incitando a la población a bajar de los cerros para que corran ríos de sangre. Es un tema realmente inentendible para el común de los mortales, pero no para nosotros. Porque sabemos que Castillo está cumpliendo una tarea y un rol que es destrozar las instituciones democráticas para luego convertir en un país comunista al Perú. Y eso es lo que queremos evitar. ¿Y tú, qué opinas de lo manifestado por el congresista Guido Bellido en contra del parlamentario Jorge Montoya tras la designación de un nuevo gabinete ministerial? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!